hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunido con ustedes esta vez vamos a presentarles algunas de reacciones interesantes importantes luego de la etapa de hoy la número 2 de la vuelta a cataluña que sean bienvenidos a este nuevo informativo digital hoy tendremos a nairo quintana quien va a comentar un poco lo sucedido en esta segunda etapa donde distanciaron a corredores importantes como simon jace del bike exchange como michael woods y no solamente nairo verdad también richard carapaz también esteban chávez también serio y temi en fin vamos a analizar esa situación bueno con el propio nairo de la voz del ciclista de cómpita igualmente hablaremos de la copia bartali porque ahí arrancó en italia con presencia colombiana del colombia tierra de atletas hablaremos del único colombiano hoy que se metió en el grupo de punta el que disputó la etapa tendremos todos los detalles de esa carrera y bien mis amigos de costa ciclismo muy amables a todos por la sintonía muchas gracias dale like al vídeo suscríbete al canal recuerda que ya activamos la función de miembros nadie se ha vuelto miembro de costa del ciclismo anímate únete al canal y hasta miembro y goza de privilegios así que hazlo ya también recuerda activar la campanita para que te avisen de nuevas vídeos nuevas notificaciones bueno muy bien el tema de nairo quintana señoras y señores hoy gran etapa del ciclista colombiano el mismo lo había anunciado el mismo lo había dicho en esta segunda etapa de la vuelta a cataluña puede haber vientos puede haber abanicos y precisamente se presentaron aparte de eso el problema que tuvo jace que se quedó enredado allí pues colaboró con entre comillas con la intención de nairo de richard carapaz de higuita de esteban chávez los latinos más importantes de tomar ventaja a uno de los grandes favoritos quizás el máximo favorito para llevarse la competencia junto a todos los anteriores mencionados y su hermano adan jace pero vamos a escuchar los que nos dicen nairo quintana hoy hemos pasado la segunda etapa de la vuelta a cataluña como hemos visto todo el día muy nervioso muy atentos del viento porque hubieron caídas hubieron cortes pero gracias al trabajo de equipo como lo vimos todo el día adelante no tuvimos ninguna complicación y mañana se viene la etapa de montaña prácticamente la etapa reina donde tenemos que estar nuevamente con los mejores adelante en la montaña donde se decidirá parte de la clasificación general era un día nervioso un día que ellos lo tenían en ese calendario de etapas de la vuelta a cataluña en rojo no por el tema de la montaña sino porque el tema del viento iba a ser importante entonces se aprovechó en los abanicos para aumentar la diferencia sobre adan jay sobre el simon jay mejor y se logró una diferencia importante sobre esos favoritos fíjese usted que hoy simon jays llegó en el segundo grupo a 41 segundos llegó y aquí ingresivo cart y el galet de la educación fue es michael woods andrea baguioli del guida steel que es otro de los hombres importantes carlos rodríguez de líneos también llegó en ese en ese lote cortado y barra mirososa y este señor es el nuevo líder de la carrera sorpresivo líder el hombre de el equipo 10 100 se llama jonas y barbie videnberg de noruega vamos a ver cómo le va en la montaña usted que dice será que aguanta este hombre la etapa de la molina al frente del liderato será que el hombre aguanta este corredor del 10 100 que tiene 23 años y que mide 1 85 yo creo que con esa estatura no creo que le vaya bien en la montaña bueno muchachos y también destacar lo de sergio andrés higuita checho higuita porque durante la transmisión de por ejemplo yo escuché en el canal rcn dijeron que higuita perdió tiempo finalmente confirmamos con la clasificación oficial y no higuita estaba allí dentro de los líderes que llegaron en ese grupeto que no perdió tiempo con el tema de los abanicos y eso es una buena situación para sergio un bueno no disputó la etapa porque quizás el esfuerzo no venía bien colocado hoy vimos a molano juan sebastián metido nuevamente en el quinto lugar y eso también es un buen reporte para colombia ahora viene otra carrera viene la montaña dos días de altísima montaña con etapas de puertos de primera en con tres puertos cada uno cada etapa entonces va a ser algo completamente distinto y bien mis amigos de costa ciclismo este es mauro y smith el flamante primer líder de la copia de bartali en italia le ganó a lineos derrotó a de donbar en el sprint final y el otro que está en el podio era y tan jairer que le ganó el sprint en el grupo a nada más y nada menos que a matthew van der poole también llegó en ese grupo que perseguía fueron solamente 17 corredores que llegaron en ese grupo que perseguía a ese media de de donbar también llegó geraint thomas el británico geraint thomas llegaron finalmente 22 22 ciclistas llegaron mire usted los mejores colombianos voy a leer aquí el único de los nuestros señoras y señores y este es una luz de esperanza para este chico que la verdad no le ha ido bien no solamente este año sino en los anteriores se trata de andrés camilo ardila fue el único de los colombianos que llegó en el grupo de los principales candidatos al título el uae metió 5 en ese lote jan poland camilo ardila marfil si diego ulis metió el equipo de del uae metió solamente 4 el líneos colocó a geraint thomas colocó a tumbar ahí tan jairer entre los que estaban allí y ya el otro fue bento lep el el británico los demás colombianos y los ecuatorianos tuvieron esta esta actuación por ejemplo después de ardila el mejor sudamericano fue eduardo sepulvera puesto 28 a 1 24 ardila copó el puesto 21 jason casa ya fue el mejor de colombia tierra de atletas puesto 29 también en ese lote a 1 24 harold martín lópez el ecuatoriano del astana cuasastán 39 que está siendo su primera carrera con el equipo world tour edgar pinzón de colombia tierra de atletas 46 juan carlos lópez el hermano de superman 54 también a 1 24 ahí llegó también germán gómez jefferson cepeda del androni y christian rico del colombia tierra de atletas entonces bien por los colombianos ahí en el segundo grupeto después perdieron tiempo brandon rojas rafael pineda y andrés mancipe que llegaron en un grupo a más de 10 minutos entonces señoras y señores una carrera interesante la ofrecida hoy en la copia y bartali mañana tendremos una etapa muy similar a de hoy pero terminando en ascenso hay un muro de del 10 por ciento de casi un kilómetro bravo ese muro así que estén pendientes porque le llevaremos información de la vuelta a cataluña y también de la copia y bartali habitualmente la carrera italiana termina primero que la cataluña así que estén pendientes en el canal muchas gracias dale like al vídeo suscríbete al canal únete a costa ciclismo y activa la campana chao nos vemos